En los operativos realizados por las unidades de tránsito y transporte en Pamplona, sorprendieron a tres conductores del servicio público trabajando en aparente estado de alicoramiento. Hay unos que son del servicio público de taxis y otros son de camiones, entonces simplemente se les va a aplicar el debido proceso en torno a esta suspensión y se les va a notificar a las empresas la disponibilidad de la misma. El secretario de Tránsito del municipio manifestó que es común que los conductores no acepten el comparendo, porque argumentan miles de excusas. A la hora de establecer que no se habían tomado sino dos cervezas, que de pronto el alcocensor les está marcando mucho, que no era tan alto el grado de alicoramiento en que ellos estaban conduciendo o que de pronto tenían la capacidad requerida para poder maniobrar sus vehículos. Finalmente señaló que entregaron un respectivo informe a las empresas en donde elaboraban dichos conductores.